gente les recomiendo no saltarse el game review de este juego por si lo ven o no lo ven pues si no lo ven véanlo y si lo ven véanlo con más razón completo por favor gracias ahora sí disfruten el juego yo no rosa aquí el melec en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar trindamer contra renekton top con ignite 3 de ataque vamos a ver qué sale me dieron a mi jungler este güey ok empezó así que cualquier hueá suelo el 2 yo primero así que se puede venir una ronada histórica bueno roné histórica me refiero a no lo hice nada vamos salió muy mal el basic no pero porque ya no recetió después de esto voy a potear voy a dejar voy a dejar que agarre para que el puche esto igual aquí no me tengo que potear no bueno subirle el 2 así que me va a hacer de qué básico w un poco obvio pero bueno vamos a potear ahora sí no quiero estar a tiros así que nadie mi grep ya se tilteó con lo que gaming bueno bueno buena interacción quise ser básico eh pero no sé me estunea primero y así con la que esto va a crashear que ya estoy bastante safe esto wey man pero va el rey necton no man Esto me da mucha hueva Ok ¿Cuál es la play? Man Tiene Ignite Press de Attack Tiene Tiene Ignite Press De Attack Jesús Solo, literal, solo piensa En mi Scarecrab, brother Tiene Press de Attack Ignite ¿Qué hago? ¿Le paso por encima o qué? Ok, te vas muteado Pinche diamante basura Sí, sí, sí Sí, sí Ah, ok Ahora, pues No entiendo, o sea, es como Brother Está hecho para Para sacar Prio el champion O sea Si me le paro en la cara Me prende a madrazos Es como Bro, rota Es como Man, pero O sea, me entiendes o no Estamos en la misma sintonía Creo que ya perdí el juego Lol O sea Ay, no voy a quedar en la misma No, nada más Ya me muero por ver los comentarios De Melek Es que Eh Disculpenme si quemo a alguien Pero Güey De que Fallas Tu W Y yo Bro Perdón Yo creo que si fallo mi W O sea, si no fallo mi W Mi Mi jungla va a dejar de ser un bot ¿Sabes? Mi bot No se va a morir Eh 25 veces Güey Mala mía Voy a tratar de dar mejor mi W Lol A ver Mi grace va a 0.40 Así que Ya está ¿Y qué hago? O sea, Renekton se le tiene que ir el internet Para que yo lo pueda matar aquí, ¿no? Porque obviamente Él no va a intentar Pelear En esta web Nunca Puedo optar por No sé Pegarle un par de básicos Tengo que terminar de crashear mi web Hay pelea, pero Ok Eh, Renekton Puedes dejar de tanquearte La web Ay Subió a 6 No mames, güey Güey Justo subió a 6, güey Fuck Es un loco Ok Escucho muchos ping Me voy a tirar En el Moteo Al día Esto está muy Asqueroso Muy asquerosillo Oh Este güey ¿Qué va a hacer? ¿Me voy a dejar Wackier aquí? Soy un Bamban Soy un Bamban Bueno Continuamos, ¿no? Me solía el top, bro Minuto 7 Oh Mi jungla va Pero 3 Sorpresa Sorpresa Es que nos rotaste Aquí, bro Perdón A la otra Le brinco Por encima Al Renekton Así que Ey, pa Renekton No me pegues Con tu Pérez De Attack Ignite, bro Me vas a matar Y tengo que Rotar Para ayudar A mi jungla ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Yo continúo A ver ¿Qué pedo? Algo podría ser, ¿no? Bueno Tengo Beigar Medio Así que Supongo que En algún momento Va a hacer cosas mágicas Y Ganaremos el juego Escalando, bro Un poquito de damage Tranca Igual a Diana Si se llega a poner más fuerte Le puedo sacar el shotgun fácil Tristano no tanto Así que Tenemos que tener cuidado con eso Y pues No, mi hijo La starteará ese Drake Se lo van a contestar Y se va a morir Pero él todavía no lo sabe Bueno, la voz tiene frío Así que Supongo yo que Algo va a salir bien de ahí Quiero pensar Ok, me gustó Uh, qué buen damage Tiene ulti Así que Poco puedo hacer En verdad Te voy a darle toda la wave Bueno, sacamos un Drake De montaña Pero creo que van a morir Otra vez Ahí está Ahí está Navidad 10-0 El pingüel me gusta Porque me da fury Y me curo más Ya volteó a este tipo Así que estamos bien Y Pero Era en serio Lo del título Del juego pasado O sea, realmente No sé Nunca me voy a rendir La verdad Solo Voy a intentar Dar lo mejor de mí Y me voy a seguir Quejando de las junglas De eso se trata La vida Güey Si no O sea, si tú no puedes Quejar Oye, qué pedo Con el HP Del Renekton Güey Hola ¿Cómo estás? Probablemente va a ser Revealer aquí Así que Vamos a quedar aquí Y Ya se le ha pasado Así que Ahora sí Voy a guardar Mi voz murió Ok Renekton no tiene TP Así que Algo lo voy a poder Puniciar ¿No? Ah Qué huevo Man Un gusto Bien Te puedes quedar Aquí toda la vida Si quieres No me hagan Quien podra Creo que Puedo hacer Cosas aquí ¿No? Interesantes Este tipo Igual Le voy a seguir Metiendo el dedo Y ya se empiezan A ver Los shut down El problema es que no hay Shot down En Diana O sea El problema con Tristana Es que Tiene una ulti Que me hace O sea Me empuja para atrás Y aparte tiene un salto Entonces es como Un poco complicado ¿No? Voy a joder Un poquito Esto Ok Bueno Al final Al final Al final salió ¿No? Está bien Mala mía Debí guardiarme Más ¿No? Olvidé que Diana Puede Estar en top Gankearme por línea Gankearme por acá Luego Hacer como que se va Y volver a top Sí Eso Eso es normal Creo yo Igual no espero Que mucha gente Lo entienda Normalmente Tú ves este juego Y El que quiera ver Como la realidad De este game Pues va a decir Oye pues creo que El Grave Está hiteando un poco El AD Carry Este Pues ya sabes ¿No? Lo de siempre O vas a decir Melek Creo que En vez de ir a top Debiste ir bot En el minuto 25 Donde El jungle enemigo Iba a 20-0 Mala mía Bro Oye no está Diana ¿Desapareció o qué? Fuck bro Uy tiene pingüir acá Bueno ahorita lo quito Uy Mi cara Igual voy a testear O sea Va a llegar un punto Donde ya no voy a subir Partidas donde pierde Y ya está O sea No me molesta Como tal Subir partidas Donde pierdo Pero Pues Hay veces En las que dices Tú ¿Qué pedo no? ¿Qué está pasando? Bueno Remeto Un gusto meterte El dedo Y pero With the good content Igual puedo Carrear este juego Con Veigat Quiero pensar Eh Ok Lulu me va a quitar Ese ward Que tengo acá arriba Ok Lulu va a hacer Como que Está vaqueando Y se va a meter En el bush Bueno no En realidad Si vaqueó Hizo el Slash Ok Quiero esos Voids O sea Necesito un Respawn De Void ¿Sabes? O Un algo ¿Sabes? Lo que sea Cualquier cosa Me sirve Para poder Carrear este juego Ay Man Que huevo No tiene Ignite Bueno Al menos Ganan la fight De No sé Qué hace Lulu Acá Pero bueno Eso Melek Debiste guardear Debiste guardear Entre las dos Torres de top Oh Debía ser Era Melek Era obvio Hasta yo que soy Plata lo sé Bro Es obvio Que Lulu Te va a hacer Reset Into top lane El support Melek Por favor Brother Este Yo vi que Pepito Gaming Dijo que El solo queue Se trata de Carrear Si Se trata de Carrear Lo sé Soy consciente De eso Tranquilo bro Tranquil Escúchame Cabrón Tranquilízate Hello baby Tranquilízate Hijo Tranquilízate Cabrón Tranquilízate Lo estoy intentando Me han Ganqueado 65 veces Pero No sé Debería Sacarme Wards Por el culo Perdónenme Esos canons Royal chile Si O sea Eso si Eso si merece Cárcel Los canons Si merece Cárcel Oye pero Es extraño No O sea Como que Ya No recuerdo Un juego Donde Legítimamente O sea Me refiero En números No Porque En tema De magia Y Imaginar Universos Distópicos Donde El LoL No se Trata De Bueno De KDA De oro Acumulado Y así Pues No recuerdo La verdad Un juego Donde Un jungla Mío No haya estado Delante De otro Jungla En tema De oro We Y me Van a Ganquear Supongo Están Haciendo Esto Supongo Oh Shit My boy Vamos a Hacer Aquí Un poco De Gaming Hola Hola Nos vemos Tristan Va a Marín Caracano Y me va Bueno Me quitaron R Pero No se Me va a Culer Full Aquí Dime Que Renekton Fue A Medio No 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 Lo He visto Reseteo Creo Que Reseteo Hijo De Le dio Toda la Vuelta A la Wave Man Es También Mi Culpa No se Yo solo Disfruto Wey Osea Solo Tiro Q Y ya Que pase Lo que tenga Que pasar Acá It is What it is Hola Bro Cómo va Cómo va Bro Una cajita Una box Megabox Ya no estoy tirando su render Y empezamos Cabroncitos Bueno Tengo dos drakes ¿Sabes? Con eso puedo hacer Algo ¿No? No falles los cannons Melek Por favor Respeto Supongo Que estos No son Para mí Me dejas Los roquitos Gracias No sé No se ve Tan perdido O sea Podría verse Un poquito Más ganable ¿No? Quiero ser Red Espero no lo agarre Nami O Veigar Ok Bueno Lo agarrón a mí Ya está Ya estás Peinado Para atrás Hijo Esa Diana está un poco muerta ¿No? En mi pantalla Debería No Bueno Creo que no Uh Lo que parece ¿Verdad? Ok Ulti de Veigar Algo Something No Creo que ahí Veigar puede hacer cosas De Veigar ¿Sabes? Eh Saco de esta torre Reseteo Y voy a Drake Quiero pensar Puedo solearme Al Renek No tiene Fury Creo que me curo aquí full ¿No? Oh Tiene Flash Top Guard No Nada que decir Hay talento Solo necesito Tres gangs del jungla Dos gangs del support Y que Tristana Viniese a Brincarme en la cara Y a Mati A forzarme Mi R No sé Normalmente De hecho creo que hay un video Donde Es como que Un 1v1 situation Este matchup Y creo que Termino como 20-0 O sea Literalmente Renekton no Es que O sea El matchup Lo gana Tryndamere ¿No? Suponiendo que es un matchup De top vs top Es un juego de equipo Melek Suponiendo Que es un Escenario Event Donde mi jungla No va a 0-6 Minuto Eh Tres A eso me refiero O sea Es que ese es el problema No se trata Ahorita yo creo que Lo que menos Puedo utilizar Como 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 se puede decir Situación de gameplay Es Que Que me favorece En matchup No, no, no Top ya no se trata De matchups Se trata de ver A quien de los dos Bastardos Gankean más Estoy muerto Estoy muertísimo No Ah Mano Lol Estoy tilteado O sea No estoy tilteado De mental Wey O sea No se que hacer Para ganar Ese es el pedo Wey No puedo jugar Ya No puedo jugar Contra Contra players Que van 35-0 Minuto Uno Wey O sea Me siento Como bien Encerrado Siento que Los juegos No me No duran O sea Bueno No es que No duren Lo suficiente Me refiero a Siento que Los pierdo Insta Wey Y empiezo A hacer Estas estupideces Como gridearme Por waves Y así Pero es que De donde saco Oro Wey No No puedo Sacar oro De ningún Spot Wey No puedo Hacer 1v1 No puedo Pushear Porque me voy A morir Que hago Wey What the fuck Por que no se murieron Los bichitos Esos De uno Hola No tengo Ulti Por Esto Ok Ay man Ok Gracias Me estaba poniendo nervioso Creo que on infinity Tiene que ser infinity Este juego No Quisiera tomar La huella top Bueno Me voy a esperar Ay brother Bueno Se puede ganar Solo tengo que Eh Aclarar Mi mente Mejorar Mi mindset Y rezar Ser creyente La biblia Oh Realmente no está aquí ¿Está haciéndose los crocs? No ¿Está esperando que use E? ¿O qué? Wey Es un virgen Este vato Se espera como Un millón de minutos Wey Creo que se le olvida Que mi W Revela Ah Ok O sea Bueno No revela como tal Pero Me entiendes Sé Dónde está Eh Hola Renekton No puedes tomar ese red buff Bueno En realidad Si puedes Pero no le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie Cabrón Toma nuestro oro Y a nuestras mujeres Oh Gran conquistador De la top lane ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está criviando Un R En mi nexo? ¿Qué está pasando? Limpio la web Limpio la web Limpio la web Ok Ok Es lo veado Mijales Vas a hacer tu salto Ok Bien ¿Tiene blade ese tipo? Si tiene blade Claro Para mí Es para ti Es para ti ¿Cómo lo supiste? Eh ¿Qué pedo Lulu está entiéndome? A ver Hola Hola ¿Vamos a pelear esto? ¿O no? Es que tipo Aquí yo me debería meter De una de cabeza Pero No sé Ya estoy bien ciscado ¿Me entiendes? Estoy ciscado De que siento que nunca Que no me van a ayudar Y que me voy a morir Entonces Bueno Ok Me robó ese cannon Bastante free Tengo 1700 de oro No sé Ya no puedo resetear Sale Drake Vamos a pelear Ah Tienen inhib O sea Inhib De De medio Y de bot Eh Este shotgun De torre Está bien Vamos a ceder Igual Drake ¿No? Ok Ayúdame Dios Gracias Bueno Eh Phoenix no está muerto Pero Puedo ir por top Ahora No han sacado Drake todavía O sea Renekon se mató Guate a ver Tengo Infinity No Ni cerca ¿No? 900 de oro Puedo tomar una wave Más de top Chupongo Y robarme Un camp Tal vez No me robes Este Grumpix Por favor Ay Eres muy Bueno Eres un Gran jungla Si te flameo Probablemente La gente Me satanice Como el peor Creador de contenido Eres muy bueno Amigo Amigo de la jungla Vele Es Es jungla Debería tomar Mis huevos Me ha taxeado Todas las webs Estoy harto Tengo que O sea Yo ya no puedo Resetear por Medio de Infinity O sea Tengo que quedarme Para mi Infinity De hecho Eh Voy a volver Aquí supongo Ok Lo guardé Fuera del bus O no Está dentro del bus ¿No? Voy a ir Tristan acá Ah Está igual Nunca No lo vamos a matar Supongo Eh Lo matamos Lo hicimos Somos buenísimos Quiero seguir top Ahora Esto es Baron ¿No? Hay que pelear 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 No tengo HP La juego lento La juego lento Cajita Buena Me gusta Eres guapo Eres atractivo Mechitas Hey Mirabol Ulti Este es lo 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 Que flipas Bro Ok Ok Ay Tristan Van a vendearnos Bueno No salió tan bien Como esperaba Están marcando No puede ser Me van a vendear Por medio Lo no Me vendearon Por medio Estamos cerca Igual no se Osea merecer Merecer No merecíamos ganar Lo van a vendear No se Hey Que pasa chavales Nada Vengo de hacer El disclaimer Voy a tocar Varios temas En esta madre No Osea Porque estoy Loquísimo Y es mi canal Y voy a hacer Lo que yo quiera Entonces De hecho Precisamente Una de esas cosas No Yo voy a hacer Lo que yo quiera Pues para eso Vamos Probablemente Deje de subir Vídeos Donde yo pierda O disminuya Bastante La cantidad De videos Donde pierdo Porque No tanto Porque no me gusta Que me van a perder Si no ya lo hubiera Hecho Osea ya hubiera De hacer mucho Y sin decirles Osea realmente Yo podría hacer Lo que quiera Podría limpiar Bastante bien Mi imagen Si quisiera Pero No soy así Wey Y no se trata De El creador De contenido De LoL Que es muy sincero Con ustedes Y ustedes Deberían de respetarlo Por eso Nah Si quisiera Ser mejor En cara al público Para forrarme billetes Pues lo hubiera hecho Desde el principio Pero aun así Ustedes siempre vieron Pues de cierta manera Toda mi personalidad Como jugador Pero Últimamente como que No se wey La gente La gente está mamando Wey Y no es tanto Porque me afecta A mi en lo personal Porque creanme Que los únicos momentos Del día Donde realmente Pienso en eso Es Cuando Me doy mi tiempo Para leer los comentarios Y digo Wey Que plasta de cagada De comentarios Son estos Wey Este Porque No me importa Que critiquen Mi gameplay Siempre he sido Muy autocrítico Y desde hace mucho Hay gente Que me pone Así como de Ah siento que Podrías haber Hecho esto Y así Pero La manera en la que Lo ponen Es como Wey No se No Simplemente No se me hace Como que Cool Es como Principalmente Es como que Lo hacen Defendiendo A Pues La basura De este servidor Porque Todo parte Desde la perspectiva En la que lo Ven Que es errónea O sea No lo digo Como una opción Es errónea O sea Imagínate que yo Jugo este juego Intento dar mi 100% Junto con otro jugador No se Llámese Veigar Llámese El player Que sea Para poder ganar Mis puntitos Y sacar una partida Chida Y subirla a youtube Y decir Mira gané Este Pero pues no se puede Tengo un juego Muy malo Porque Me están campeando Hasta por abajo De las orejas Independientemente Guardé Todo mi nexo De alguna manera Me van a gankear Porque así funciona Ya sería entrar En una cuestión De cómo funciona El juego Cómo se desenvuelve Y eso Y me da mucha hueva Abordarlo Este Pero pues por X o por Y No fue un juego Muy disfrutable Al mismo tiempo No sé Probablemente Mi jungla Me hubiese flameado Todo el game Si no lo hubiese muteado Porque Cabe destacar Me agregó Después del juego Para pues decirme Cosas sobre mi madre Y así Entonces Yo sé que esa persona Es un mal jugador En todos los aspectos No solo en Cómo juega Pero además No es una cuestión De que sea malo O bueno Es simplemente Que es una persona Que no Tiene como objetivo Ganar Es más Tiene el objetivo De Que Su equipo No gane Y eso es Algo Muy Muy desbalanceado En la balanza Vaya Del solo queue Y es muy diferente El Perder Al perder A propósito O jugar Jugar mal Y jugar mal A propósito Porque Kaisa De cierta manera Tuvo un peor KDA Pero Kaisa Intentaba Jugar al juego Graves Era como que Estaba haciendo todo Como en piloto automático Y en una actitud De O bien eso me mato Así literal Y Se puede ver reflejado Probablemente En su historial Si yo veo su historial Estoy seguro que es O autofill O el tipo Lleva una Lustrex De 60 juegos O Tiene KDAs horribles Entonces Vamos a entrar a su perfil Bueno Al parecer juega medio O algo así Mira Aquí ganó Justo Justo ganó 2-6 Fíjate Ganó Probablemente lo carriaron Bueno Lo carriaron Pum 3-8 4-8 5-8 Estoy Estoy Contando solo Solo que es 10-5 O mira Un KDA bueno Después de 20 malos 4 o 5 malos 4-12 1-7 0-3 1-10 10-3 7-6 O sea Yo creo que se entiende El tipo de jugador que es Y si es cierto Si yo fuese un super player Lo podría acarrear Pero no soy un super player Soy un jugador De la Liga de Leyendas Que si bien tengo A lo mejor un poquito más de conocimiento De League of Legends Que la Que la media de este elo Se me Se me Se me Dificulta Igual O sea Es más Podrías no usarme como ejemplo a mi Podrías usar como ejemplo al Veigar Veigar jugó con madre El vato 4-0 Un montón de daño Full acá Huevos Metiéndole full De hecho Me dio honor y me agregó Pero no lo hace O sea no acepto players O sea no acepto gente Probablemente quería ser duo O algo así Porque el vato Identifica Al ser un jugador de este elo Y conocer el lol Y jugar al lol Identifica que jugué bien Y que lo intenté Y que si probablemente Mi jungla no hubiese empezado 0-20 Hubiese sido muy diferente El juego Pero la gente No lo ve O sea hay Güeyes que ven estos videos Que es directamente No ven eso O sea no 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 analizan el impacto negativo Que puede llegar a tener El gameplay del jungla Básicamente O del player Que esté hinteando O sea hinteando ¿Me entiendes? No sé Yo lo entiendo Yo lo veo muy transparente Por eso cuando leo un comentario Me flipo en colores No los bloqueo No los elimino Hubo una persona No voy a decir quién Que sí O sea porque Hubo una Una parte Donde me puso algo Ni siquiera Atentaba contra mí O me decía Como eres muy malo No 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 O sea pero Fue algo de que Una situación en un juego Donde me dijo Oye ¿Por qué no guardeaste aquí? No sé qué Y vi la replay Y era nivel uno Me gankearon nivel uno Fue un juego de Trinda Contra Contra Pantheon Me acuerdo Y dije yo Tú mereces cárcel Cabrón O sea y no es en mala onda De que Soy muy bueno Y tú eres tú No pero Si dije de que Te mamaste O sea literalmente Te volaste la barra O sea he leído cosas Que Si bien Las omito Bueno no las omito Sino que Digo ok Puede ser entendible Que el tipo piense Que Tiene sentido esto Está bien Pero Esa vez si Dije yo Ay cabrón O sea tú No harías de tener teclado Para opinar sobre League of Legends Así de ese vuelo Me doy Me doy el honor De decirlo O sea Y de ponerlo como regla Así de que No tú no No puedes hablar Tú Estás mal informando A la gente Mereces cárcel Pero pues Esa es la cuestión Créanme No es porque me quita el sueño Me va a sentir mal Me la pela wey Al chile Porque Yo lo dije Y lo pongo En los títulos Yo voy a subir wey O sea Aunque me cueste la pida No tanto así Pero O sea Pero por el momento No quiero seguir leyendo Esas basuras wey La neta O sea el chile Es como de Si bien Le dijiste a tu Y así que Wey O sea La gente todavía defiende Estas escorias wey Como si Como si Yo fuera el malo Y les estuviese diciendo Ay wey Esos vatos Están cagando De la risa wey Mientras me intean Mi juego Así literal O sea Son weys que no les importa Que si te tocaran A ti sentirías Lo mismo que yo Wey O sea No dirías Ay esta Es que tú mal juego Mal juego mis huevos wey El vato lo está runeando Y Y No es un tema de Ah es que es muy difícil Subir Ah pues si wey Ya lo he hecho Lo voy a hacer Así funciona No No es un tema de Porque yo siempre lo he dicho Cuando subí la cuenta En corto De pinche hierro A diamante Con 80% win rate Yo dije De todos los celos Se puede salir Pero Es como que También se pierden Juegos por el camino Independientemente Sean muchos Pocos Este Y Y Pero pues Hay Hay veces En las que Dices tú Pues yo siento Que este juego No Sabes No No sé Es como Lo veo Y por más que busco No siento que Bueno Es cierto Se pudieron haber hecho Cosas diferentes Pero al mismo tiempo Es como de Simplemente no he evolucionado Lo suficiente No estoy en el spot Donde Donde estoy en ese prime De De No me afecta No me afecta Ver a mi jungla morir Me afecta Mentalmente me afecta Pero es una cuestión de Pues que no te afecte Es de que Nah pues Güey El poco O sea Ahorita no estoy Spameando juegos No es como que esté Muy en Así En ese punto En ese point Acá Full Pues Tengo muchas cosas que hacer Güey Juego una vez Dos veces al día Llego y este güey Pues Viene y me la Trota así Insano Y digo Que hueva O sea Como que empiezo jugando Con mucha energía Y ganas de jugar LOL Y eso no es lo que me mata Le digo Lo que me mata Es que Después de toda esa cuestión De que este vato me haya deseado La muerte Y que me haya dicho Hasta De que tu mamá es Y Subo el video Y gente Güey Dándole la razón A esos vatos Güey Y dice que Lo que me falta Cabrón O sea Ustedes no Sabes Ustedes no Por favor No Así Prácticamente Se resume en eso Se resume en Ustedes no Güey O sea La gente que me ve No quisiera Tampoco es como que Grace Mat O sea Tírate por la venta No O sea Es una cuestión de Pues Como Toma el Toma Toma el globo Y vete al diablo ¿No? Como La escena esta de Malcolm De que Pues mira el video Güey Y ya está Pues puedes reírte O sea No es una cuestión Ja Como Es muy diferente Porque güey Yo me acuerdo que la gente decía Ja Mira Se cagó O sea Hizo mal esto Se cagó encima Está bien idiota Y es como Prefiero leerlo así Güey A una cuestión de Es que tú le dijiste Al jungla Cuando O sea Me compara Ese es el pedo Güey Es lo que me Lo que me saca Lo que me pica Dirían acá En mi ciudad Que de cierta manera Lo que Cualquier error Que yo haga Sea comparable A un brother Que llega Y se mata 20 veces En tu juego Y te dice Que eres una basura Estuqueado Cagada Diamante Low Y Te escribe en inglés Y chupapi Muñaño ¿Me entiendes? Ese es el pedo Esa es la cuestión Acá no El momento de introspección Con el psicólogo Así que es que Me tocaba Chiquito O sea Tendemos Entonces Por favor Ayúdenme con eso Güey Eh Si bien Es más Prefiero hasta que no lo vean Güey Porque ya ha habido gente ¿Sabes qué? Completamente comprensible Si no te agrada El contenido que estoy haciendo Eres libre de no verlo Pero si me Me genera un poco de De cansancio Por ese lado No me pone No me quita el sueño De hecho ahorita me voy a ir a jetear Tengo mucho sueño Pero Pero pues eso Espero lo entiendan La neta No quiero leer así Como que Vale Yo siento que Debería de ir al psicólogo A los güey Disfruta el gameplay Y ya Y si me dices Es que no lo disfruto Porque No lo Ya no lo veas Porque Si mi jungla va a 020 Y me está diciendo Que soy un perro Yo le voy a decir Que es un perro también Al chile güey De huevos güey Así es el Así es el lol güey Y no se lo voy a escribir Pero pues lo voy a decir En el gameplay ¿Por qué? Porque es mi canal Y voy a hacer lo que yo quiera Güey Entonces Pero por ese lado Doy De cierta manera Escoger Porque me gusta subir los videos Que donde pierdo Pero Eso es lo que Mata en si Los videos Cuando pierdo ¿No? Independientemente Sea mucho O poco Porque ahorita Actualmente Pues obviamente Hay más videos Donde pierdo Que donde gano Si bien es cierto Lo vuelvo a decir No estoy jugando Al Como 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 ustedes Están acostumbrados A verme jugar Por X o por Y No es comparable Güey A lo que A lo que cierta gente Hace aquí Si bien Nada es justo en la vida Al mismo tiempo Dices tú Bueno No creo O sea No hablemos de justo Güey Sabes No hablemos de justo Pero hablemos de algo Pues No hablemos de un 50-50 Pero tampoco hablemos De un 10-90 Güey ¿Me entiendes? O sea No hablemos de No pues es que yo quiero No hay pedo Güey Si alguien juega mal De cierto Pero O sea Que tu bot Se vaya estompeada Y que tu jungla Te esté diciendo Perro Y que Ey Rota esto Me mato Así Dices tú Güey No está jugable Esta madre Creo que tuve un ataque Como de ansiedad Medio juego De que Güey No puedo hacer nada O sea Pusho Stalini Me muero Güey Es como Me sentía como un perro Güey Así literal Como un perro O sea Me estaban escupiendo La cara Entonces Si hasta un player Como el veigar Se puede dar cuenta Güey Que intenté mi 100% Me agrega Para tirar a dúo Güey Así de pana El vato Porque alguien Que ve estos videos Güey Que directamente Ve mi peo Güey Y el como me Como Pues como sufro Pues me gustaría Que la gente Que está aquí Pues de cierta manera Se entendiera eso Acá De compas Y si no Pues La por está muy grande Compadre Y no es mal pedo De que Ya no lo veas Perro Pero Si me entiendes Así está la vuelta Y pues los que se quedan Muchas gracias Chido Yo voy a subir Yo lo sé Si no es hoy Va a ser mañana Va a ser pasado De huevos Güey O sea Así funciona este pedo Liga las leyendas Increíble jugador Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Comenten Suscribanse Y nada Ya saben que Ofivelek Y nos vemos hasta Un próximo video Gracias Adiós 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 Gracias.